La otra cara de las dudas de las vacunas intercambiables para luchar contra este COVID se ha visto esta mañana en la nave cultural de nuestra ciudad. Mucha gente acercándose, según lo estipulado por el gobierno de la provincia, en este cronograma que hemos difundido, la gente que va y se coloca ante la falta del componente 2 de la Sputnik V, la vacuna de Moderna para poder completar el esquema. Bueno, lo cierto es que están vacunando esta semana a las distintas franjas etarias. Los días están dispuestos para edades y finalizaciones de documentos, sea par o impar, y hay que seguir ese cronograma. Esta mañana, Marcela Navarro allí, hablando con la gente en el lugar. Vamos a compartir con ustedes algunos testimonios. Con mi esposa estábamos desesperados por la segunda dosis, porque no sabíamos si estábamos inmunos. Entonces decidimos, ahora que se abrió, venir y completar. No sabemos si va a haber una tercera dosis para completar y estar seguro. Pero igual nos estamos cuidando. Con doble barbico, Octavio. Y bueno, me enteré por el canal 7 de que estaban vacunando, inclusive soy de Goy Cruz, que las Heras y Capital estaban sin turno. Entonces me vine para acá porque realmente quiero que la segunda opción, o sea, la moderna. O sea, he tenido compañeros de trabajo que les han fallecido, todo. Entonces uno tiene un poco de temor a esto y uno ya siente que por lo menos tiene una herramienta más para defenderse. Nada, me entré y estoy feliz, ¿viste? Porque ya llevo más de cuatro veces y medio esperando una segunda dosis y estoy contenta que haya sido moderna. Para mí fue un cambio, digamos, es mejor que esperarles con mi hija. ¿Por qué? Yo le tengo más confianza a esta vacuna y aparte esta vacuna tiene otro método. Por tanto, creo que es mejor tenerla de segunda que la otra, que igual ya después de cuatro meses no sirve para nada. ¿Qué piensa de la combinación ahora con moderna? Tengo un poco de miedo, pero, qué sé yo, al ver todos los días los médicos que dicen que la combinación puede ser buena, bueno, yo me aseguro. Espero que nos vaya bien. Gracias, gracias que es la moderna, porque la otra no llega, no hay, ¿viste? ¿Le tiene confianza esta? Sí, señor. No, vine porque estaba esperando la Sputnik y la Sputnik no venía nunca. Y yo estoy corriendo riesgo todos los días porque voy a la feria, me junto con un montón de gente que no sé cuál es el que puede estar infestado. Y la enfermedad es terrible porque ya he visto gente en el hospital con un sufrimiento terrible, faltándole el aire un mes al borde de morirse. Esto no es joda, no, no, esto es terrible. La gente no ha tomado conciencia de lo que es estar en un hospital con falta de aire. Y boca abajo y a los altos, que no hay forma de salvarte, muchos han muerto. Yo no quiero pasar esa, si está la vacuna. Bueno, muy claro lo que decía el señor allí en la nave cultural, lo que provoca las dos dosis de cualquier vacuna, evitar situaciones más complicadas y terminar en una terapia intensiva. Todos queremos que se vayan completando los esquemas y que por fin podamos hacerle frente a esta pandemia más cuidados, más protegidos. A ver si ya se termina esto de una vez y creo que es una expresión de deseo, no solo mía, sino de la sociedad toda. Por eso la mirada está puesta allí, en ir a vacunarse, en ir en tiempo y forma, en respetar la terminación del DNI, los grupos etarios. También para facilitar la tarea de la gente que está en los distintos vacunatorios y que está horas y horas y horas trabajando justamente en pos de lograr este objetivo. Confiar en lo que dicen los profesionales, los que saben, los que están estudiando este tema. Vamos a compartir con ustedes algunos números de cómo marcha la campaña de vacunación en toda la República Argentina. Campaña de vacunación contra el coronavirus, vacunas aplicadas ya en la Argentina, 34.993.614. De todas estas, 26.201.942 se han aplicado una sola dosis. 8.791.672 personas han recibido dos dosis y el total de dosis distribuidas en toda la Argentina por el Gobierno Nacional, entre todas las provincias, más de 40 millones, el número exacto, 40.647.064 dosis distribuidas por el Gobierno Nacional en la Argentina. Tenemos que decir que estos son los datos publicados por el monitor público de vacunación que, de todas maneras, ustedes saben y lo hablábamos esta mañana en Ola Mendoza con la doctora Iris Aguilar. Se van cargando constantemente, se trabaja todo el tiempo. Entonces, estos números van variando día tras día con distintos cortes que se producen en la mañana y en la tarde. Es una gran cantidad de vacunas la que se aplica por día, con lo cual los números se van actualizando poco a poco también a medida que se puede ir realizando la carga. Nos quedamos con los números de esta provincia, Mendoza. Total de vacunas aplicadas, 1.450.940. Tenemos que decir que de ese millón hay 1.108.537 personas vacunadas con una sola dosis. Entonces, el número que preocupa y ocupa también 342.403 personas en esta provincia han recibido dos dosis de vacunas. Y 1.772.662 son las dosis distribuidas, esto según la fuente que es el Ministerio de Salud. Pero tenemos en cuenta esto, la cifra se va actualizando a medida que van pasando las horas y se va cargando. Todos los días se vacuna a un número muy importante de personas. Y seguimos con el tema combinación de vacunas.